En un emotivo encuentro, la Fundación Casa Semillas para Dios llevó alegría, amor y esperanza a los niños del barrio La María con la entrega de 300 juguetes. Esta gran iniciativa regaló una dosis de felicidad y sonrisas a los más pequeños en esta temporada. Hoy como todos los años estamos haciendo entrega de regalos a los niños menos favorecidos de nuestra ciudad de Cartagena. Hoy estamos haciendo entrega de regalos en La María, en el barrio La María, como todos los años hemos hecho. En un evento lleno de música y diversión, los niños recibieron sus juguetes entre baile, cantos y juegos, acompañado de un deslumbrante show de títeres que dio paso a las risas y dejó un gran aprendizaje. Iniciamos un proyecto de hace aproximadamente cinco años para favorecer a los niños menos favorecidos. Después de pandemia hemos logrado la meta y los objetivos trazados. Casa Semillas para Dios ya no solamente es local aquí en Cartagena, ya pasamos las barreras y somos una multinacional. Este proyecto liderado por los amigos Hernando Puente y Carlos López lleva varios años dedicado a la labor social en distintas ciudades de Colombia con el propósito de ayudar a los niños y las comunidades más vulnerables del país con aportes hechos desde el extranjero. Desde Miami nos envían todas las colaboraciones para ser repartidas a estos niños aquí en Cartagena. También ofrecemos mercados y ofrecemos a los discapacitados, les logramos facilitar sus movilizaciones a través de las empresas de Estados Unidos que nos colaboran como sillas de ruedas, como muletas, caminadores, camas, colchonetas, etc. Este forma parte del compromiso de la Fundación Casa Semillas para Dios trabajar arduamente para ayudar a familias en condiciones de vulnerabilidad.